La mujer. Bien. Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar entonces con la práctica. Por favor, su libro a mano, su cuaderno a mano. Su libro a mano, página 86. Su cuaderno con la fecha de hoy. Hoy estamos a 18 de mayo de 2021. Las cosas importantes que usted considera que debe anotar lo hace. De igual manera, yo a ustedes en su momento les había enviado la parte de los sintagmas. Si usted busca, en días anteriores, yo se lo había enviado. Ok, vamos. Primeramente, jóvenes. Cuando yo hablo de un sintagma nominal, siempre les he dicho, vamos a partir de esto. Tenemos una oración. La oración tiene sujeto predicado, ¿verdad? Ahora, el sujeto, el sujeto tiene su núcleo. El núcleo del sujeto, ¿cuál va a ser? El núcleo del sujeto va a ser un sustantivo o un pronombre. Bien. El predicado es de quien se habla en la oración, ¿verdad? El sujeto es lo que se dice, ¿verdad? Ok, vamos a partir de sujeto y predicado. Tengo el sujeto, tengo el predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración, ¿verdad? El predicado es lo que se dice del sujeto. Tenemos el núcleo del sujeto. Ese núcleo de ese sujeto va a ser ¿quién? Un pronombre o un sustantivo. Bien, el predicado, el predicado lo reconozco porque allí es donde va el verbo, la acción, ¿verdad? Entonces, el núcleo del predicado es un verbo, pero adivinen, nos vamos a encontrar con verbos ser, estar y parecer que estos son los verbos copulativos. Bien. Dicho esto, también sabemos que en oraciones nos vamos a encontrar con un sujeto tácito. Ya eso estamos claros. Partimos con los sintagmas. Los sintagmas son esas estructuras de la oración. Los sintagmas son lo que le dan el gusto a la oración, ¿sí? Por hablar así. Bien. Un sintagma nominal puede ser ¿qué cosa? Puede ser una palabra o un grupo de palabras. Una palabra o un grupo de palabras. Bien. Entonces, ¿cuyo núcleo? ¿Quién es el núcleo del sintagma nominal? Fácil. Un nombre o palabra sustantivada. Bien. La casa embrujada. Ahí vemos cuál es el sintagma nominal. Casa. Lo bueno de la vida. Bueno. ¿Ves? Vamos aquí. Sustantivo. Nosotros sabemos lo que es el sustantivo. Es la palabra que se utiliza para nombrar ¿qué cosa? Personas, cosas o animales. Animales, personas, cosas u objetos. Carro, Juan, ardilla, libreta, casa. Ahí estamos claros. Vamos con el sintagma nominal. El sintagma nominal puede estar formado por una palabra y esto ¿cómo se llama? Núcleo. O estar acompañado de otros elementos. ¿Y cuáles son esos elementos que acompañan al sintagma nominal? Los determinantes y los modificadores. Bien. Yo tengo hoy dos diapositivas que sé que les va a ayudar. Tengo otra que si no la vemos hoy, la vemos mañana para que usted comprenda mejor. Bien. En el primer ejemplo dice, María y Pepe son núcleos y no poseen ningún tipo de modificador o determinante. Observa que el segundo ejemplo está acompañado ¿por qué? Por un adjetivo calificativo. Ese es un modificador directo. ¿Ves? María bonita. ¿Qué está diciendo de María? Que María es bonita. Por eso que yo aquí en esta parte tengo que acordarme que es un sustantivo, que es un pronombre, que es un adjetivo, que es un artículo. Porque si no me vuelvo un ocho en el tema de los sintagmas. Y por eso es que la profesora Yamile de nuevo está practica que practica este tema. Bien. Estructura del sintagma nominal. Fíjese bien. Fíjese bien. Fíjese bien. Llegamos con el sintagma nominal. Dijimos que es una estructura que puede ser una palabra o un grupo de palabras. ¿Verdad? Puede ser una palabra o un grupo de palabras. ¿Sí? Cuyo núcleo que es un nombre o una palabra sustantivada. ¿Sí? Estamos claros. El sustantivo ya sé qué es. El sustantivo es la palabra que se utiliza ¿para qué? Para nombrar a personas, animales o cosas. Recuerden los sustantivos. Sustantivo propio. Sustantivo. ¿Cuál otro tipo de sustantivo? ¿Quién me dice aquí los tipos de sustantivo? A ver si se acuerdan. Comune. Ah, ¿qué más? Abstracto. Concreto. A ver, que así saben. Entonces ahí, muchachos, me echenle ganas. Perfecto. Sintagma nominal. ¿Cómo se está formado este sintagma nominal? Escuche bien. Por una palabra. ¿Cómo se llama? Núcleo. Pero este sintagma, este señor sintagma va a estar acompañado por otros elementos. ¿Y cuáles son estos elementos? Los determinantes y los modificadores. Bien. Ya vimos aquí. Pasamos. Estructura del sintagma nominal. Estructura del sintagma nominal. Tenga su libro a mano. Tenga su cuaderno de español. Usted está en secundaria. Usted copia. Usted va poniendo los puntos más importantes para que se le haga más fácil a la hora de estudiar. Bien. El núcleo es la palabra más importante dentro del sintagma nominal. El término nominal que indica que es el mismo nombre sustantivo. Mi padre. Es el núcleo. ¿Y qué es mi padre? Un sustantivo. Se da cuenta. Mi padre. Este es un sustantivo como... Este es un sustantivo como si yo digo mi padre. Sería común, profe. Un sustantivo como si yo digo mi padre. Un sustantivo como si yo digo mi padre. Un sustantivo como si yo digo mi padre. Bien. Continuamos. Los modificadores. Modificador directo. Escuche bien. El modificador directo nos informa sobre las cualidades que posee el nombre. En este caso nos vamos a encontrar con quién. Con el adjetivo. El adjetivo calificativo y los adjetivos determinantes son quienes desempeñan esta función. Jóvenes. Mire. Mire. Repito. Entramos con el núcleo. Es la palabra más importante dentro del sintagma nominal. El término nominal indica que el mismo es un nombre. Es un sustantivo. Bien. Cuando llegamos a los modificadores, nos vamos a encontrar con que el modificador directo nos informa sobre las cualidades que posee el nombre. ¿Cuándo nos encontramos con estos modificadores? Cuando encontramos el adjetivo, mis amores. Cada vez que usted encuentra un adjetivo, es allí donde nos encontramos con los señores modificadores. En este caso, el modificador directo nos informa sobre las cualidades que posee el nombre. Este adjetivo, ¿cómo puede ser? Calificativo. Y los adjetivos determinantes son quienes desempeñan esta función. Ahí va. Casa grande. ¿Cuál es el núcleo? La casa. ¿Y cómo está diciendo que es la casa? Que es grande. Ahí está, ve modificador directo. Porque ya yo sé que a mí la profesora y a mí le me dijo que el modificador directo es cuando encuentro un adjetivo. Y este es un adjetivo calificativo. Es un adjetivo calificativo porque está diciendo que la casa como es, grande. Ponga su ejemplo también para que ustedes vayan y vean y se den cuenta a la hora de estudiar. Aquí yo tengo estudiantes que me sacaron cinco en el examen. Yo aquí hay estudiantes buenos. Entonces, vamos, échale gana, que vamos por ese cinco. Vamos. Bien. ¿Ya? ¿Puedo pasarla o están anotando? Bien. ¿Ya? ¿Estamos claros? Bien. Continuamos. Modificador directo. Mire qué bonito se lo pongo. Mire qué bonito. La niña bonita. La niña bonita. Tengo el adjetivo calificativo que está diciendo que como es la niña. Bonita. Tengo dos modificadores directos. Modificador directo. Modificador directo. Bien. Modificador indirecto. Indirecto. Es el conjunto de palabras que se unen al núcleo y al modificador directo mediante una preposición. Pero si yo no me acuerdo cuáles son las preposiciones, ¿usted cree que yo voy a poder acordarme de cuál es un modificador directo? ¿Quién me dice ejemplos de las preposiciones? ¿Aron, estás por aquí, hijo? Aron, dame ejemplos de las preposiciones. Ehm, yo tengo, yo soy hermano de María. Ajá. Porque las preposiciones son a, ante, bajo, con. O yo visité a la vecina del 68. Así mismo. Vieron, está facilito. Las preposiciones, ¿cuáles son? A, ante, bajo, con, contra, de, 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 ah, ¿se dan cuenta? Eso yo se los di. ¿Quién me va a decir que no dimos las preposiciones el año pasado? ¿Se acuerdan? Entonces ahí, échale gana, échale gana. Excelente, Aron. Bien. Ya, entonces, ay, entonces yo analizo a la hora de estudiar. Ah, quiere decir entonces que el modificador directo va con el adjetivo. Así como lo dijo la profesora Yamile. Ah, y quiere decir que el modificador indirecto entonces se une al núcleo con el modificador directo. Ah, pero ¿cómo se une? Con una preposición. ¿Vieron qué fácil? ¿Ya vieron qué fácil? Bien, vamos a echar un poquito hacia atrás. Mire bien, mire bien. Mi modificador directo, jóvenes, el adjetivo calificativo, ¿verdad? Ajá, el adjetivo calificativo automáticamente ese es el que va con el señor modificador directo. Y el modificador indirecto va con quién? Con la preposición. ¿Ya vieron? Libro de poesías, miraron, también dijo ejemplos. Un bizcocho de crema. Café con azúcar. ¿Cuál es la preposición? De, de, con. ¿Sí? Puede tomar apuntes, por favor. Si usted en su momento no se acuerda cuáles son las preposiciones, repase, mis amores. Repase. Sí. Usted repase. Preposiciones. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, mediante, para, por, según, sin, sobre. Tras. ¿Ven? Esto es, esto es, ahí es que, ahí es que presta atención, mis amores, a que echarle ganas a esto. Bien. Tenemos ejemplo, libro de poesías, un bizcocho de crema, café con azúcar. Bien. Vamos a discutir los ejemplos de la diapositiva anterior. Notaste que las palabras que estaban en negrita, las mismas son preposiciones seguidas de otros nombres. El hecho de que aparezcan dos nombres no significa que ambos serán núcleos. Para determinar cuál de los dos es parte del modificador indirecto, fíjate siempre, adivinen qué, que uno lo antecederá por una preposición. Antecederá es que antes, antes deba haber una preposición. ¿Vio que es fácil? Bien. Aquí, mire qué bonito, libro de poesías, núcleo, libro de poesías, modificador indirecto. ¿Y por qué será modificador indirecto? Porque, ¿qué tengo adelante? ¿Qué tengo adelante? Una preposición. Una señora preposición. Eso está fácil, ya yo sé, pero si ya la profesora ya me dijo que va adelante una preposición. Bien. Y es indirecto porque realmente es una preposición, pero a la vez modifica. Modifica, excelente. Bien. Café con azúcar. ¿Cuál es el núcleo? Café. ¿Verdad? Con azúcar. Ahí está la preposición con y azúcar es un nombre. ¿Se dan cuenta? Bien. Vamos a la siguiente. Un bizcocho de crema. Un bizcocho de crema. Modificador directo. Un. Un. Porque es un artículo indefinido. Biscocho es el núcleo. Y de crema es un modificador indirecto. ¿Se dieron cuenta? Un es modificador directo. Núcleo es el bizcocho. ¿Ves? Y de crema es un modificador indirecto. Bien. Un artículo indefinido. Biscocho, nombre. Preposición de crema, nombre. Si usted quiere poner este ejemplo, hágalo. Bien. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí se pone buena la cosa. ¿Sí? Los determinantes, hijos míos. Los determinantes. ¿Cuál es la función? Es señalar los accidentes gramaticales del nombre. Ay, profesora, pero ese accidente gramatical, ¿eso qué es? Bien. Facilito. Escuche bien. Cuando nosotros hablamos de la función, mire lo que dice. Su función principal es señalar los accidentes gramaticales del nombre. Por lo que establece una relación de concordancia del género y de número entre el sustantivo y el determinante. Se lo voy a explicar facilito. Género. Femenino. Masculino. Número. Singular. Plural. Fácil, mis amores. ¿Cuál es su determinante en este caso? Un adjetivo indefinido, pero debe concordar. Yo no puedo decir varios noticios. Varias noticias. No. Por eso es que esa es la concordancia. La concordancia tiene que estar entre género y número. Vamos a ir copiando, hijos míos. Ya. Ya. Entonces, seguimos. Cuando yo hablo de los accidentes gramaticales, ¿a qué se refiere? Se refiere a los cambios, a los cambios que sufre una palabra. ¿Y cuáles son esos cambios que está sufriendo la palabra? En este caso, es su género y el número. Bien. ¿Sí? Entonces, las categorías gramaticales o accidentes gramaticales se refieren a qué cosa? A los cambios que sufre una palabra en cuanto a género y a número. Bien. Género, femenino, masculino. Número, singular, plural. Facilito. ¿Vio? Aquí observamos el determinante, que es varios, y las noticias, que es núcleo. Bien. Los determinantes, los artículos y los adjetivos determinativos desempeñan esta función. Los determinantes pueden acompañar al núcleo o pueden formar parte del modificador indirecto. Ok, profesora, los determinantes son los artículos y los adjetivos determinativos que desempeñan esta función. Los determinantes pueden acompañar a quién? Al núcleo o pueden formar parte del modificador indirecto. Bien. Vamos a la siguiente. ¿Sí va a tomar apuntes? Por favor, unos minutos allí. Estructura del sintagma nominal. Mire qué bonito. El análisis. Estamos en el sintagma nominal. Bien. El nuevo vecino de mi hermano. ¿El núcleo cuál es? Vecino. El modificador directo. Ya yo me acuerdo. Ay, esto me lo dijo la profesora. Modificador directo. Él. Pero aquí yo tengo un modificador indirecto porque ¿qué hay aquí? Esto es de quién es? Esta señora de qué es. ¿Qué será esta señora? El nuevo vecino de mi hermano. Ajá. Este de qué es? ¿Qué significa este de? Es un modificador. Es una preposición. Y por eso que es un modificador indirecto. ¿Ves? Entonces, copié el ejemplo. El nuevo vecino de mi hermano. Modificador directo. Tengo el núcleo. ¿Ves? Y tengo el modificador indirecto. Bien. Funciones del sintagma nominal. Mire. Mire cómo ya se está poniendo buena la cosa. Ahora estamos a las funciones del sintagma nominal. Esto hay que... Por eso le dije. Esto es un tema larguito, mis amores. Bien. Las funciones del sintagma nominal. ¿Qué son? Un grupo de palabras que desempeñan varias funciones gramaticales dentro de la oración. Y por eso es que Yamilet Díaz siempre dice sujeto, predicado, verbo, núcleo. Y comienza con la repetidera de la repetidera. Aquí se pone buena la cosa cuando llegamos a las funciones del sintagma nominal. Es un grupo de palabras que desempeña varias funciones gramaticales. En la oración, yo que tengo un sujeto y un predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración. El predicado es lo que se dice del sujeto. Bien. En el sujeto me voy a encontrar con un núcleo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Puede ser un sustantivo o un pronombre. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado es el verbo. Ah, bien. Pero adivinen, me voy a encontrar con los verbos copulativos que son ser, estar y parecer. Y los otros verbos a los que yo le llamo los normales para identificarlos, son todos los demás, las acciones. Recuerden que los verbos son las acciones. Correr, saltar, cantar, bailar. Todo lo que yo pueda conjugar es un verbo. Bien. Pero resulta que hay unos que son los especiales que se llaman copulativos que son en los verbos ser, estar y parecer. Bien. Tenemos complementos del verbo. Esos complementos del verbo, ¿cuáles son? Complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, agente. Y también nos vamos a encontrar con el vocativo y el señor atributo. Vamos a pasar la diapositiva. El sujeto. Mire que ya yo le dije, como arte de magia. Por eso yo le digo, aprendase esto. El sujeto es de quien se habla en la oración. Facilito. Esto está fácil. Seguimos. El sujeto. El hermano de mi novio llegó tarde. Mire la oración. El determinante es él. El núcleo es hermano. De mi novio es un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque ¿qué tengo aquí? Una señora preposición. ¿Se dio cuenta? El hermano de mi novio es el sintagma nominal. Y está en fusión de quién? De sujeto. El núcleo de este sintagma nominal es la palabra más importante, que es el sustantivo hermano. ¿Vio qué facilito? ¿Vio qué facilito? Pero que si usted se aprende todo, como yo le digo, créame, que se le va a hacer más fácil. Bien. ¿Anotó? ¿Anotó? Bien. El señor atributo, Aarón. El señor atributo. Aarón. Préstame atención que viene el señor atributo. La función del atributo es únicamente adjetiva, pero ¿cuándo se compone? Adivina cuándo, Aarón. Se compone con los verbos copulativos, ¿sí? Y un sintagma nominal o atributo. El verbo copulativo, ¿qué hace? Une. Sirve de unión. ¿Entre quién? Entre el sujeto y el predicado. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar y parecer. Ser, estar y parecer. Bien. ¡No he ya dicho! Ah, me fui. Atributo. Aquí, mira, Aarón. Mi padre es médico. Estás observando, Aarón. Este es un verbo copulativo. Ser, estar y parecer. Mi padre es médico. Atribuimos al sustantivo médico el conjunto de cualidades que caracteriza a esta profesión. El sintagma nominal en función de quién? Del atributo. ¿Y cuál es la palabra? Médico. Bien. Vamos a la siguiente. Complemento directo. Es un sintagma nominal que complementa. La palabra te lo dice. Complementa el significado del verbo. ¿Qué hace este? Recibe la acción. Recuerde que el verbo es la acción. Este recibe la acción directa del verbo. Bien. Complemento directo. Tenemos aquí un ejemplo. El náufrago soportó. ¿Qué soportó el náufrago? Soportó la soledad. Soportó la sed. Soportó el hambre. Las inclemencias del tiempo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué está haciendo ese complemento directo? Está acompañando. ¿A quién? ¿A quién? El verbo cuál es soportar. ¿Y está acompañando a quién? ¿A quién está complementando? ¿A quién? El verbo. El complemento directo es un sintagma nominal que completa el significado del verbo. ¿Verdad? ¿Y qué está diciendo aquí? El náufrago soportó. ¿El verbo cuál es soportar? Este es un verbo de los señores normales. Yo le digo que los son los normales. Porque él soportó, ¿qué cosas? La soledad, el hambre, la sed, las inclemencias del tiempo. O sea, que aguantó sol, bajó lluvia, el pobre no comía. ¿Se da cuenta? Ese es el complemento directo. Sí, la soledad, la sed, el hambre, las inclemencias del tiempo. Todas estas estructuras son sintagmas nominales en función de quién? Del complemento directo. Bien. Complemento indirecto. En el sintagma nominal, la función del complemento indirecto, ¿qué hace? Indica quién o qué se beneficia o se perjudica del significado verbal. Bien, para que lo puedas ver, en este caso es quien recibe la acción indirectamente, pero estamos hablando de quién? Del señor verbo. Mire bien, seguimos con el verbo. Dio una limosna al pobre hombre. Bien, sintagma nominal en función del complemento indirecto. ¿Por qué? Porque dio una limosna al pobre hombre. ¿Se dan cuenta? En efecto, tenemos el indirecto, quien recibe la acción del complemento directo. El mismo pregunta, ¿para quién es la limosna? ¿Para quién es la limosna? Para el pobre hombre. Por eso es el complemento indirecto. ¿Ves? Aquí tenemos sintagma nominal en función del complemento directo. En función del complemento indirecto, sintagma nominal en función del complemento indirecto. Porque dio, ¿qué cosa? Una limosna. ¿A quién? Al pobre hombre. ¿Ves? Complemento circunstancial. Este da más fácil que todos. El complemento circunstancial. Cuando usted vea CC, complemento circunstancial. Pero adivine, complemento circunstancial señala la situación en que se emplea el verbo. Puede ser complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de modo. ¿Ves? Me escuchó. El sintagma nominal, cuando hace esta función del complemento circunstancial, señala qué cosa. Señala el tiempo, el lugar, el modo, el instrumento, la duración, ¿verdad? ¿A causa de quién? ¿A causa o el propósito? Bien. Complemento circunstancial. José compra frutas. ¿Pero dónde José compró frutas? Este es complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué? ¿Dónde compró frutas, José? En el mercado. En el mercado. ¿Para quién? Para su abuela. El verbo está en la oración compra. A este se le pregunta, ¿dónde compra? Y la contestación es en el mercado. ¿Ven? Facilito. Sintagma nominal señalado con circunstancia de lugar. Ahí está. Ve complemento circunstancial. Bien. Complemento agente. Suele aparecer en oraciones en voz pasiva. Aquellas en las que el sujeto no ejecuta la acción del verbo. Como su nombre lo indica, el complemento agente designa a quién realiza la acción. ¿Ves? Por ejemplo. Por ejemplo. Ana horneó un bizcocho. ¿Ves? Ana horneó un bizcocho. El bizcocho fue horneado ¿por quién? Por Ana. Por eso es que dice aquí complemento agente. ¿Ves? El bizcocho ¿por quién fue horneado? Por Ana. Ana ¿qué hizo? Horneó un bizcocho. Vamos a hacer esto. Creo que ya se acabó la clase. Son las diez y treinta y cinco. Sí. Es que aquí hay más prácticas. Aquí hay algunas prácticas que vamos a hacer. Estas son prácticas para mañana. Sí. Ya creo que ya terminamos lo del sintagma. Practicamos entonces las... Ya nosotros hemos llegado a todo el tema. Bien. Tenemos que pasar la página noventa y siete y la página noventa y nueve. De igual manera tenemos hasta el viernes. Entonces yo creo que ya quedamos más claros en el tema de los sintagmas. ¿Cierto que sí? Jóvenes. ¿Cierto que sí? Bueno. Entonces nos vemos mañana. Dios primero. Con mucha disposición. Cuaderno y libro. Así como hoy. Entrando y de una vez dando clases. Dios me lo bendiga hijos míos. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao. Hasta mañana. Chao.